Y una vez más, se viene el pasito de la Martita, número 2, DJ Tadeo, DJ Raulito, con fuerza muchachos, siga moviendo la manta, movete Martita, movete Martita, movete Martita, movete Martita, movete Martita. A ver, los pibes si me ayudan con esto, ¿qué dice? La Marta. Se mueve para, 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 esta es la Marta más loca que hay. No para, no para, no para, no para, no para, no para. Y para vos vuelve la asesina, porque ella. Como para de bailar Arriba, arriba la mata Arriba, arriba la mata Arriba, arriba la mata Arriba, arriba la mata Ahora, ahora Se viene, se viene DJ Tadeo, DJ Raulito Y una vez más Se viene El Pasito de la Martita Número 2 DJ Tadeo